Un agujero para llegar a serlo de verdad. No os quedéis en lo que tenéis de cristianos. O sea que el camino excepcional es un camino de catequesis. Os voy a enseñar cómo hay que ser cristiano. Camino excepcional. Punto uno. Sin decirlo. Os voy a desmontar todo el tinglado cristiano que tenéis montado. ¡Qué animal! ¡Salvadlo ahí! Y cuando os lo tenga demostrado, de golpe le dice, ¡Anda! Si estaba ahí atrás, con eso os lo voy a desmontar. Escucha. Ya puedo yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Fíjense cómo desmonta. Ya puedo yo. Ya desmonta. No de las lenguas va muy bien porque los corintios hablaban romano, hablaban griego, sirio. ¿Verdad? Como las baleares. La cosa es hablar mal. Me veo muy mal, pero si sabes un poco de inglés y un poco de alemán, los turistas apluyen. No se trata de hablar alemán. Se trata de cobrar en alemán. Entonces, Puerto San Pablo ya le escogió por el tema. Ya puedo yo hablar las lenguas, inglés, francesa, alemán, italiano, suegro. Son de los hombres y encima. Y de los ángeles, alemán. ¿O es que hablan lenguas de los ángeles? Ya les tiene, ¿ves qué categoría? Yo sé, en Corinto. O sea que hablar tres o cuatro lenguas con lo que cuesta, no. Hombre, pero es que en Corinto tenemos el obispo, que es un cristiano que habla siete lenguas. Y ahora este tío dice que no. No, no hay que hablar siete lenguas. Y además, y si vuestro obispo hablara las lenguas de los ángeles, encima, tampoco, es implacable. Y eso en principio va con tres. San Pablo es ternario, siempre. Ya puedo yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Desmondado. Y ahora que se ve, no supone, a ver, vuestro obispo que habla siete lenguas, las lenguas, nada, no son nada. Es que además encima tiene una intuición para lo espiritual, tampoco. Hombre, ¿qué queda detrás? Si no tengo amor, ya lo sacó lo que. El amor no es material, esta es la dimensión. La dimensión a la cual remite toda materia. Y fíjense lo que dice, atrevidamente. Si no tengo amor, no paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estriventes. O sea, que un cristiano que habla el mensaje de Cristo, vale para los cariños, en siete idiomas, y encima de los siete idiomas, habla además el idioma de los querubines, si no tiene amor, tienes que hablar de que tú pasa por mí y olvida a mí, no sirve para nada. Como las campanas que suelen. Orientan hacia la iglesia, lo cual es que no han dicho, pero no van a la iglesia. Tú recibes sacramentos, si no es con un amor profundo, y una visión profunda y amorosa de la materia y del mundo, ya te puedes reír. Eres unos platillos estriventes. Después leeremos los últimos puntos y haremos la síntesis. Recuerden, San Pablo nos quiere decir catequísticamente, cómo debemos enseñar a nuestros oyentes, a través de nuestra vida, cómo son las cosas. Nada es nada si no hay amor. Ni los sacramentos. Ser cristiano, hablando de Cristo en siete idiomas, no es nada si no hay amor. Es una campana que suena muy bien, pero no pasa de campana, no es un hombre. Si no tengo amor, esto no es nada. Y en las lenguas de los ángeles, además he dicho que para San Pablo los ángeles son los mensajeros de Dios, son las revelaciones de Dios, pues seríamos igual. Si tú eres capaz de revelar a Dios, a las personas, pero no es con amor. El Dios que les revelas es como el Dios de la campana. La campana suena y como es un signo, la campana, todo el mundo va a la iglesia. Pero no es que la campana vaya a la iglesia, ni que sea la iglesia, ni que sea el sacramento la campana. Entonces tú a lo mejor llevas gente a Cristo, pero si no tienes amor, no eres más que un puro indicador que no debe ser así. El gancho que quiero dejar pendiente para la próxima media hora, tres cuartos de hora, sería así. Saben ustedes que Zaratustra dijo a Nietzsche ahora, que no es un santo padre, ni tenía nada de catenista. Nietzsche era un muro tan denso que el que topa todavía hoy con él no pasa. Él mismo topó con su muro y murió loco, totalmente loco. Porque topó con su muro y no supo vencer el muro opaco de la nada. La nada con lo cual topó es la materia. La nada con la cual topó Nietzsche y se volvió loco. Fue la pura materia traducida como materia. Bueno, pues Nietzsche decía en Hacierlo Zaratustra, un día apareció el maestro y se hizo unos discípulos. Y le escucharon, era el catequista. Y cuando llevaron ya meses o años escuchándole, al final un día apareció otra vez el maestro y decía, vosotros buscabais vuestro camino y me habéis encontrado a mí. Ahora que me tenéis, matadme y seguid vuestro camino. Eso es un catequista, ese es salvaje. El catequista que se constituye a sí mismo en camino, tú venías tonto, me has encontrado a mí, dame la mano y te llevo toda la vida. Mal catequista, yo te enseñaré el camino. Cuando te lo haya enseñado, pasas de mí, matame y seguid vuestro camino. El catequista es, viene el tonto y pregunta, yo me hago un agujero y que siga, matadme y seguid vuestro camino. Toda introducción en el mundo sacramental empieza por abrir los ojos del catecúmeno para que se acostumbre a mirar a través de la realidad material, que no es realidad, sino que es una ventana hacia lo real. Y que el maestro, el catequista, ha de tener mucho cuidado en no caer en un peligro que hace siempre. Y es que el catequista, con su fe y con su presentación del cristianismo, se transforme también él en materia impenetrable. Y que el alumno se quede arrimado a la pared sin poder caladrarlo. Pero como el alumno es novato y no se le puede pedir todavía al niño un ojo preciso para taladrar la pared del catequista, entonces el catequista es el que ha de ofrecer la catequesis vital y hacerse el mismo agujero penetrable y hacer que el alumno pase a través de él hacia la realidad. Hay que matar al maestro para seguir caminando. Y hay muchos maestros que todo lo hacen para hacerse imprescindibles, para que los alumnos les mantengan la vida. Y esos maestros que duran más de tres días en un sitio como catequistas, dice la vida G, son falsos profetas. Tres días sí se puede mantener, más son falsos profetas. Así que el catequista ha de ingenearse para hablar bien y en segundo lugar para ganarse el sustento que no sea a través de los que hablar. Segundo punto, San Pablo que acaba de decir pues, ya puedo yo hablar, es que el catequista, en todas las lenguas del mundo, si no tengo amor, o sea, si me quedo egoísticamente con el alumno y no pasa de mí, soy como unos platillos escribentes. Segundo punto, un paso más. Noten bien cómo San Pablo se esfuerza, cuánto debió pensarlo, para desmontar pieza a pieza todo el tinglado artificial de una religión. El cristianismo no es una religión. Es una actitud vital. No es una religión. Es la religión de toda religión. Entonces, el cristiano que no es cristiano, no es cristiano. ¿O sí? No. Entonces, ¿qué es lo que hace que un cristiano sea cristiano? Pues que sea cristiano. ¿Y qué es lo que hace que sea cristiano? Ni las lenguas, ni los ángeles. El amor. El amor. Y el amor. ¿Qué significa? Bueno, pues ofrecer y ofrecerse todo como tránsito, como vehículo para llegar a la realidad. Aunque sea que el maestro tenga que ser matado o sacrificado. Bueno, segundo punto, pues, ya puedo yo hablar inspirado. Fíjense por dónde va ahora San Pablo. Es un catequista. San Pablo es un apóstol de última hora, pero apóstol. Es un catequista que puede tener dentro el Espíritu Santo. Hablar inspirado. No habla de hablar solo. Fíjense que San Pablo dijo que desmonta todo el tinglado religioso. Hablar inspirado. Ya puedo yo hablar inspirado. Y penetrar todo secreto. Y ya está bien. ¿Lo dan cuenta? Penetrarse, todo se ve, significa la iniciación. A mí me han instruido, a San Pablo me instruyeron de golpes en el caballo de Damasco. A mí me han instruido de forma que yo donde me meto, me meto en el corazón de las cosas. Yo veo una cultura, la caladro, y me meto a través de ella. Yo veo una primavera y a través de una primavera llego a la autorización. Yo veo una persona y a través de la persona llego. Ya puedo yo hablar inspirado. Y penetrar todo secreto. Y todo saber que si no tengo amor, no sirve de uno. Pero que haya materia, no hay sacramento. Hay vehículo de sacramento. Hemos de hacer que toda la materia se funda y se derrita hacia el sacramento. Entonces, San Pablo, implacable, va a desmontar. Tú eres un catequista que eres capaz de hablar de Dios en siete idiomas. Más, la lengua de los ángeles debe ser maravillosa. Si no tengo amor, no sirve de uno. Segundo, ya puedo yo estar al cabo de todos los secretos de la vida. Y de todo saber. Y puedo además tener toda la fe. Luego, para el catequista, ¿eh? Toda la fe significa, toda la fe cristiana, toda la fe. Creer en Dios y arrojarme confiadamente en los datos de Dios. Ya puedo tener toda la fe. Y una fe, y cita a Jesucristo, ahora, San Pablo, de la imagen. Cuando la fe es grande, ¿qué es lo que hace? Tenemos fe poca, pues tenemos poca fe y se hace un poco milagro. Pero si tenéis fe, de verdad, aunque sea pequeña, pero fe. Como un grano de mostaza, ¿qué? Le diréis a esta montaña, tírate al mar y se tirará. O sea, que la demostración de que uno tiene una fe de mostaza, que es poca fe, es que coja la montaña y se tirará al mar y se tirará. Lo de la montaña, evidentemente, es muy hebreo. Jesucristo es muy hebreo, pero significa que cualquier imposible está en manos del que tiene fe. Eso es todo. No, pues San Pablo cita este texto. Fíjense. Ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas. Cita de Cristo. Si no tengo amor, ¿qué dirá? Pues esto es una mentira. No soy nada. Ni un sumo, está claro. Pero llegar al secreto de las cosas, saber el saber de todo saber, tener toda la fe cristiana, la suficiente para mover montañas, si no tengo amor, el agujero es el amor, va creciendo el agujero. No soy nada. Ya, estamos capacitados como catequistas para decirle al niño que va aprendiendo cosas. Cuando tú empieces a hacer algo, todo lo que te he dicho, te lo tendrás que desmontar. Oye, en cambio, los catequistas lo sabemos todo. Mira, niño, cuando tengas fe, irás a misa cada semana. Bien claro. Cuando tengas fe, comulgarás una vez cada domingo. Cuando tengas fe, bautizarás a tus hijos por la iglesia. Cuando tengas fe, te casarás por la iglesia. Cuando tengas fe, llamarás al curado en la hora de morirte, para que a tiempo te dé la extrema un tío. Cuando tengas fe, exactamente como San Pablo. Cuando tengas fe, irás poniendo ladrillos. Tener fe significa poner ladrillos. Para San Pablo, tener fe significa quitarla. Quitarla. Lo sabemos. Es como somos materiales. Tener fe es poner ladrillos. Y por tanto, cuanto más fe uno tiene, más prácticas tiene consumir. Para San Pablo, cuanto más fe uno tiene, más invisible es menos ladrillos. Lo saben los catequistas. Normalmente la catequesis es no tanto una instrucción vital en la fe, cuanto una construcción de prácticas que a veces están bajas. Bueno, pues todo catequista que conduzca al catecúmeno a practicar, puede extraviar. Lo único que lo extravieron, puede extraviar. Cualquier catequista que conduzca al catecúmeno a encontrarse con Dios, tanto si practica como si no, este ha acertado. Así que San Pablo es implacable. Incluso la fe que mueva montañas, si no tengo amor, no soy nada. Dígasele al catecúmeno. No eres nada, ni cristiano ni nada, ni ameba. Nada, nada. Tercer punto. Un paso más, que a veces aprieta más San Pablo. También típicamente cristiano y además muy cristiano. Ya puedo yo dar en limosnas todo lo que tengo. Ya es bastante, pues normalmente damos en limosnas lo que nos sobra. Ya es un pelisco de lo que necesitamos. Después de ver si es Navidad, si es sentimental el tiempo, a veces peliscamos incluso lo que necesitamos. Pero bien, no nos San Pablo dice, como es tipo que dicen, dar limosnas, perdona los pecados. Santiago, pues tampoco lo enseñan los catequistas. Santiago está canta en la carta de la misa. Dar limosna, perdona los pecados. Dar limosna no es coger mil pesates. Toma y cállate. No, esto no, pero esto es añado en pecados. Dar limosna, significa dar limosna, está con todo el corazón, perdona las pecados. Santiago dice mucho más. Operi multitudine pecadores. Dar limosna, tapa, limpia, muchedumbre de pecados. O sea que una tarra que se ha cargado 25 kilos, con que dé una limosna, está limpio ante Dios. No lo sabe ni un mal. Lo que pasa es que es muy difícil, evidentemente, que un hombre que mata sea capaz de dar limosna. No somos materiales. Dar limosna no es sacar un millón de pesetas y darlo, ¿eh? Dar limosna es dar el corazón en la limosna. Por lo tanto, es muy difícil que uno dé el corazón en amor cuando por otro lado acaba de matar. Pero digo que para Santiago es fundamental. Dar limosna pone en gracia de Dios. Porque San Pablo recoge la idea y dice, ya puedo yo dar limosna, dar en limosna todo lo que tengo, todo. Tiene 20 millones para subsistir. Los coges del banco, los entregas a los pobres o al pobre, a quien sea, plas, los gastos. Ya puedo yo dar, cuidado que esto se acerca mucho al agujero de verdad. Tú dices, hombre, esto es quedarse pobre y mendigo para toda la vida. ¿Bien? Pues ya puedo yo dar en limosna todo lo que tengo. Y puedo, ahora rude a otra cosa todavía más, cristiana, que ya no queda nada. Ustedes cuando hayan acabado de leer esto verán como, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Ya primero, predicar a Cristo en todas las lenguas del mundo no significa nada. No significa nada. Saberlo todo y tener una fe para mover montañas no es nada. Vamos a lo que quiero ir cristiano. Dar mi patrimonio en limosna. Y segundo, lo definitivo del cristiano. Y puedo dejarme quemar vivo el martirio. Hablamos del martirio. Puedo dejarme quemar vivo por la fe de Cristo. Si no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Qué queda? San Pablo se ha cargado las lenguas. La glosoladía es una demostración del Espíritu Santo en mí, ¿no? La capacidad de hablar lenguas en el coste. Se ha cargado la glosoladía. Se ha cargado los dones del Espíritu Santo. Se ha cargado la fe que mueve montañas. Se ha cargado la limosna que perdona pecados. Y se ha cargado el martirio. Pero si no tengo amor, todo esto no sirve para nada. Y aquí una catequesis radical. San Pablo ha desmontado todo, pero cada vez en las tres progresiones que ha hecho, cada vez ha puesto la palabra definitiva. Si no tengo amor. Lo que es lo fundamental de la enseñanza cristiana del amor. Pero como el amor no se enseña, sino que se tiene y se vive consecuencias. La catequesis fundamental cristiana se hace por la vida de uno. ¿Y cómo es esta vida de uno? Una vida entregada. Nadie tiene amor mayor que el que está en su vida entregada. Luego, cuando el catequista, que puede ser el padre de familia, el que sea, todos somos catequistas en algún momento de la vida o en muchos momentos. Cuando el catequista hace de su vida entera un don al otro, que me maten con tal de que sigan caminando, como Cristo, cuando uno hace de su vida un don, este está enseñando el cristianismo radical y fundamental. Cuando uno, ignorando esto, aunque sea solamente un milímetro más arriba, ya empieza enseñando que lo fundamental es predicar a Cristo lo mejor que sepa. Ya está engañando. Lo radical, lo fundamental del cristianismo es tener fe que mueva montañas. Ya está engañando. Ya está engañando. No es verdad. Lo fundamental del cristianismo es practicar la misa, los sacramentos o morir mártir. Ya está engañando. Si no tengo amor, San Pablo, la masa radical no sirve de nada. Bueno, ¿y esto por qué? Sacamos la consecuencia ya y terminamos. ¿Esto por qué? En realidad la síntesis o el camino de la síntesis es muy fácil. Fíjense que hemos venido hablando durante dos clases del mundo de los sacramentos y hemos dicho que el mundo de los sacramentos es un mundo que hace dos mil años y hace mil años en la era media era muy claro porque el mundo no era adorador de la materia, pero que hoy es muy difícil de entender por qué hemos invertido el mundo, estamos en la materia. Dentro de veinte años esto será otra vez muy fácil porque ya se ve venir el mundo desmaterializado, estamos ya desengañados de que la materia sea terminal. Es muy buena, es muy adorable, por eso he citado lo de los corintios, ¿no? La materia se hace en mar y mariposa y flor y sol y luz y en sueño y hechizo y en salmo en el Mediterráneo. Bueno, pues así y todo, esta adorable materia es una pura ficción, es un agujero por el que hay que pasar. Pues esta materia ya nos estamos desengañando, ya estamos superándola y vemos que nos remite a otro sitio. Esto se llama el sacramentos. Toda la materia remite a... Una vez que se ha entendido este mundo, voy reculando hacia la síntesis, Una vez que se ha entendido que todo el mundo, toda la creación es un sacramento, una dirección, un indicador de dirección, después se pasa con los sacramentos de la iglesia. Y eso es tan verdad que Cristo, para que las ramas no nos impidieran ver el bosque, para que esta gran dimensión del sacramento universal, que es que todo en este momento está siendo profecía de otro momento que esperamos, que lo que tenemos no es que lo tenemos, sino que es lo que esperamos hecho visible en este momento. Una vez que se ha dicho esto, para que la gran visión del mundo como sacramento no nos despiste, luego Cristo ha ido colocando en la vida de cada persona momentos sacramentales. O sea que el sacramento universal se condensa en el momento de nacer y se dicen, tú naces, pero si naces y naces, no naces, tú naces para nacer. Ahora, ¿ves? El nacimiento te remite a, tú naces para nacer. Y para decirte que el primer nacimiento es un nacimiento para volver a nacer, te dicen que el bautismo es el segundo nacimiento, ya está, bautismo. Así que, tú naces, pero naces para nacer. Y nacer se hace en la vida de Cristo y esto se da inicialmente en el bautismo. Ya está. Lo primero de la confirmación que ya dijiste que es el bautismo aceptado con la razón, cuando se ha bautizado al infante. Dice, por ejemplo, la Eucaristía. Tienes un pan y te dice, ¿ves este pan? Otra vez el sacramento universal. ¿Ves este pan? Bueno, pues lo que no ves es lo que hay de verdad. Lo que ves no es la verdad. Este pan que ves no es pan, lo que ves no es la verdad. Lo que no ves es la sangre, la carne de Cristo. Esta es la verdad. Fíjate que no hay. Entonces, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la alimentación, te dicen, cada vez que tú te alimentas, te alimentas para alimentarte. No te alimentas para quedarte en el alimento. Para decirte esto, cada vez que te alimentas, te alimentas para llegar a un alimento definitivo. Esto se dice en un momento dado con la Eucaristía. Este pan que comes no es el pan que comes, porque lo que comes no es lo que hay de verdad. O si quieres, lo que de verdad te comes es lo que hay de verdad, que no es el pan que tú ves. Paso adelante con el matrimonio, ya lo he dicho. El matrimonio, juntar dos vidas. Esto es lo que ves. El matrimonio es un acto para lograr la dimensión humana conjuntamente entre dos, como decía un amuno, para envejecer juntos, para buscar el final, punto de vista del matrimonio. Es un acto, el amor de la vida, que te lleva al amor definitivo. Y así procede, con la que Cristo ha colocado los puntos, los hitos de la vida, los naturales, y nos ha dicho cada vez. Nacer, nacer es re-nacer, nacer es para. Optar, optar es para optar de verdad, confirmación. Comer, comer es comer para, pan que no es pan. Amar, amar es amar para, matrimonio. Morir, morir es morir para. Así que, para que no nos pegamos a lo largo del camino de la vida, Cristo ha hecho en pequeño el gran sacramento que es bautismo confirmado. La ofensa sacerdotal es la opción para la vida. Un pas, una vez que tenemos explicado esto, tenemos que decir, entonces, ¿cómo ves? Todo es sacramental. Ahora entramos en el cristianismo. Pero el cristianismo nos enseña que, aún los sacramentos son sacramental. Fundamental. Aquel que va a recibir un sacramento y se queda en el sacramento, lo ha fastidiado. El sacramento es, a su vez, un agujero para otra cosa. Yo comulgo para comulgar mejor, cada vez. Y comulgo mejor para llevar una vida mejor. Yo me caso para casarme cada vez mejor. Así que al final me case con la realidad total, el amor total, de que hablamos ahora. Cuando el catequista que ha dicho, todo es un sacramento, y los momentos pilares de la vida son también sacramentales, como se ven los sacramentos de Cristo, ahora viene el peligro de que el catequista vea entender, al fin, viando, que los sacramentos son terminados. Pues los sacramentos no son terminados. Más todavía, la fe cristiana, también es otro peligro, esto presente en el mes, a los que van a bautizar, cuando llegues a estar bautizado, la fe en Cristo ya has llegado. Tampoco. La fe cristiana no es terminada. Entonces se demonta todo, pero ¿qué hace San Pablo? Bueno, pero una vez que eres cristiano, a lo mejor te vas a misiones y te descabezan. Tampoco es terminada en la fe. Entonces, ¿qué puede haber? No, no hay nada que sea terminada. Más que el amor. Como el amor es Dios, ese sí que es terminada. Por eso San Pablo a continuación dice aquella gran verdad. Las grandes virtudes del cristiano son tres, las teologales, que esperan tres caridad. Pero San Pablo, un eterno del todo cuando te lo has dicho y tú lo tienes dentro, ahora te hace vomitar, que lo que debe hacer el catequista. ¿Te enteras, guapo? Las virtudes fundamentales del cristiano son teologales, parten de Dios y llevan a Dios, pero son perfectas teologales, de Dios a Dios. Y estas son tres, fe, esperanza y caridad. Estás conformes, o te las tragas bien, pero ¿cuál te vas a decir más? La fe y la esperanza son idiotas, ¿eh? Las puedes sacar, gomítalas, solamente queda la caridad. Y esto es tan fundamental, que la fe y la esperanza son de tránsito, sacramentales. Tránsito es de paso, camino, son sacramentales. Mientras vivimos en la vida, en esta vida que es camino, vivimos en fe y en esperanza, que son caminos. Cuando lleguemos al término, caen la fe y la esperanza, y queda solo en la fe. San Pablo, en el cielo no hay fe ni en esperanza, faltaría. Faltaría que en el cielo hubiera fe. Nosotros no hemos llegado a Dios. La fe es el Dios que no se ve y que esperamos, y la esperanza es, entonces la otra cara de la fe, lo que esperamos en la fe. ¿Cuánto lo esperamos y lo creemos en cuanto? No lo tenemos. Cuando aparezca como es, como dirá San Juan, entonces la fe y la esperanza se mueren, y queda sola la carita. Así que la fe y la esperanza también son sacramentales y provisionales. Luego el cristiano que haga de la fe, un ídolo, que escuche a San Pablo, aunque tuviera fe para levantar montañas, no sirve de nada, porque no es terminal. La fe ha de servir para algo, para pasar por él. La fe me lleva cada vez más a, como la esperanza me lleva cada vez más a su objetivo, lo que esperamos en la fe. Pero cuando llegue lo que espero, se desmorona la fe y la esperanza y queda solo el amor. Luego, ahora hacemos el camino al revés. Si yo soy cristiano, y veo que todo lo cristiano, todo lo cristiano, es provisional, menos el amor, y quiero decir que lo esencial del cristianismo es el cristianismo, tendré que decir que lo esencial del cristianismo es el amor, como dice San Pablo. La fe y la esperanza son esenciales solo en cuanto vivimos, son transitorias. El amor es lo esencial. Luego, de todo el tinglado cristiano, una sola cosa es necesaria, amar. Todo lo demás es secundario. Todo menos amar es secundario. Luego, el cristiano que ama y no tiene nada más, es cristiano. El cristiano que no ama y lo tiene todo, no es cristiano. No hacía más que comentar un texto famoso, San Pablo. En esto conocerán que sois míos, si os amáis, no sois a los otros. Esto es de Cristo, esto ya no es de San Pablo. El cristiano se conoce por el amor, no por las misas que oigan. No tengo nada contra las misas. No por las misas que oigan. Pero las misas que oigan, si no son camino hacia, no sirven para nada. Y hay quien va a misa por la misa, para que le vean, porque es domingo, para cumplir un precepto. Pues es terminal. No, no vamos a la misa por la misa. Vamos a la misa para a través de la misa alcanzar a Dios. Y como Dios es amor, lo terminal es el amor. Por tanto, el cristianismo es aquella religión que de religión no tiene nada más que nada. Por tanto, aquel cristiano que le tiene todo menos amor para estos a los San Pablo, no se puede llamar cristiano. Y aquel hombre que ama de verdad y no tiene nada más, ni siquiera el bautismo cristiano, este es cristiano. El concilio Vaticano II lo dijo así de claro. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre de la tierra, todos los que de buen corazón buscan a Dios pertenecen al cristiano. Con lo cual se dijo que somos muchos más de los que creíamos y muchos menos, porque sólo son cristianos los que de buen corazón buscan a Dios. Por tanto, los que están bautizados y van a misa y no buscan a Dios con sincero corazón no son cristianos. Somos muchos más de los que creíamos, pero somos muchos menos de los apuntados. Eso debe enseñar el catequista. Y así el cristianismo no se hace una religión como la religión de la tierra, sino que se hace el cogollo de toda religión. Lo que hace que uno sea creyente es el amor. Si San Pablo no ha dejado, quítelo con cabeza, nada, ni la fe, ni el martirio. Nada sirve de nada si no tengo algo. Y digo que, en síntesis, esto es muy bonito ahora de hacer, porque justamente San Pablo como Jesucristo, en esto conocerán que sois míos, si os amáis, ha llegado al último reducto de la creación. Digo que hacemos el camino al revés y te preguntas, vamos a ver, entonces, cuando yo veo un pino, hay que ir detrás del pino alergial. ¿Qué hay detrás del pino? Cuando veo un hombre, hay que taladrarlo y llegar atrás, que es más lo que el hombre promete que lo que ofrece. ¿Qué hay detrás del hombre? Y cuando uno se hace cristiano, hay que taladrar el cristianismo y ver qué hay detrás. ¿Qué hay detrás del pino? Yo creo que el cristianismo era terminado. ¿Qué hay detrás del cristianismo? Y cuando uno recibe un sacramento, hay que taladrar el sacramento y ver lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Y cuando uno tiene fe, hay que taladrar la fe y ver lo que hay. Toma, yo creía que la fe era final, ¿verdad? Y cuando uno se entrega un martirio en nombre de Cristo, hay que taladrar el martirio y ver lo que hay detrás. Porque si detrás del martirio quemado vivo no hay nada, no hay nada, no sirve de nada ser quemado. Entonces, ¿qué queda? Es que no queda nada. No queda nada si una cosa. La motivación total de todas las cosas que es el amor. Como habíamos dicho una vez, el amor justamente es el lugar donde se besan las líneas dinámicas, los vectores de la creación. La ley universal que gobierna el universo es la ley de convergencia o de coincidencia. El amor, todo se creó para el amor. Todo empezó en alfa y termina en omega, pero alfa es Dios que empieza y omega es Dios que desemboca y Dios es amor. Todo es amor. Por lo tanto, todo sacramento y toda realidad mundana es una realidad que debe ser taladrada para llegar al término y el término ¿cuál es? Dios. ¿Y Dios qué es? La razón de ser de todas las cosas. ¿Y cuál es la razón de ser de todas las cosas? El amor. ¿Y qué significa el amor? Que todas las cosas están hechas para besarse en un solo punto y serse cada una en el punto donde el otro se es. Por tanto, cada uno es en la medida en que es en el otro para el otro y con el otro. Y cada uno de los otros es en la medida en que es con, para y en mí. Luego, no hay más mundo ni más realidad que aquella que al final aglutina y da sentido a todas las cosas. Quiero recordar que el amor además es, como decía Telad, lo más personificante de la creación. Uno puede entender que si todo hay que quitarlo, incluso la fe, incluso el martirio, para llegar al fondo, a la única cosa que es Dios y que es amor, pues cuando lleguemos ahí, pues como gotas en el mar nos fundimos. Ya que hemos hablado del Mediterráneo de San Pablo, pues al final pues cada uno va con su gotita y la funde del Mediterráneo y ahí nos diluimos. Cuidado, cuidado. Dios es la fuente de toda personalidad. Ahora, mientras andamos en la cabaña de la materia, andamos diluidos. En la medida en que buscamos, vamos quitando ladrillos secundarios y buscamos el punto final de concordancia de todas las cosas, vamos al final, en esta medida en que nos acercamos a aquel punto, nos definimos, nos personificamos y cuando uno desemboca en Dios, en aquel momento encuentra su verdadera dimensión y realidad. Dios es el lugar no donde como gotas en el Mediterráneo nos diluimos, sino que el lugar en el cual por primera vez encontramos nuestra total irreductible personalidad y perfil humano. Mientras no estemos en Dios, tenemos la cara diluida, como las monedas del César que se encuentran ahora. Dices, ¿este es Claudio o es Nerón? Como la cara está tan diluida y uno puede llegar al cielo con la cara diluida, ¿verdad? Bueno, pues, si ha sido bien por la vida y ha sabido hacer de todo sacramento, cuando saltes en Dios, la cara es nueva, es la moneda por primera vez. Es la primera pregunta tan buena de Jesucristo. ¿Hay que pagar al César el tributo o no? Y Cristo dice, enseñame una moneda, esto ahora con nosotros, a ver, a ver tu cara, no tienes cara, hijo mío, pues si no tienes cara, aquí se entra con la cara ya delimitada y cuando le hace el salto se te queda para toda la vida tu cara, inconfundible. No es gota en el Mediterráneo, es la afirmación total y definitiva de la personalidad, con lo cual he dicho que la persona solo se logra en la dimensión del amor que es Dios. Y aquella persona que se quiere lograr o pretende lograrse en la dimensión limitadísima de la realidad terrena, lo mundano, y dice, el pino es el pino y el hombre es el hombre y la cultura es la cultura, este hombre no tiene perfil humano y este sí se perderá, este sí se perderá. En cambio, el hombre que cosa que encuentra que la calabra buscando el detrás de las cosas, que el árbol dice muy bien el dentro de las cosas, este hombre al final llega al dentro de las cosas y el dentro de las cosas es Dios que las llena por dentro y les da sed porque en él vivimos, nos movemos y somos, bueno, espero que con ella nos hemos dado un paso más en la catequesis y que los catequistas no se pierdan en sacramentos que no lo son, y hagan de lo que no es sacramento un sacramento incluso del martirio y de la fe. El texto de San Pablo que les he leído y les he leído es el capítulo 13 de la primera carta a los de Corinto. Aconsejo que se lea después hace un montón de advertencias, San Pablo, después de estos tres tildaños que hemos visto, dice, por ejemplo, el amor es paciente, es afable, no tiene envidia, no sé, para esta vida y después dice, el amor no falla nunca. Los dichos inspirados, la Biblia, se acabarán, las lenguas cesarán, el saber se acabará, fíjate por venir, porque el limitado es nuestro saber y limitada nuestra inspiración. Cuando venga lo perfecto, que es Dios, lo limitado, la catequesis, se acabará. Cuando yo era niño, aquí el catecúmeno, hablaba como niño, tenía mentalidad de niño, discurría como niño. Cuando me hice hombre, acabé con las niñerías. Entrar en Dios es acabar con las niñerías, es la afirmación del hombre, la personalidad. Porque ahora vemos confusamente en un espejo, ¿ves la maravilla de la batería? Cuando ves una cosa, ves confusamente así, diluido, como en un espejo. Y tú dices, es un pino, y tocas como el niño del espejo. No se toca, claro que no se toca. Hay que mirar detrás. Ahora vemos confusamente en un espejo, mientras que entonces veremos cara a cara. Ahora conozco limitadamente, entonces comprenderé como Dios me ha comprendido. Así que esto es ahora sí. Fe, esperanza y amor. ¿Ven las teologales? Fe, esperanza y amor. Estas tres. De ella, la válida es el amor. Es una página de la literatura universal. Lo que pasa es que hay otros criterios para medir literaturas, pero no se dirán cosas mayores ya en la literatura humana. Y yo le pregunto una persona, ¿y cómo lo que dice la diferencia, San Pablo, el dato de lo que tiene, que tiene fe, una fe tan fuerte, ¿cómo ves lo que tiene amor? Bueno, yo diría que San Pablo aquí es muy maestro, muy metodológico y lo que hace es hacerte ver al vivo que nada es nada si no hay amor. Ahora, la pregunta es muy buena porque es posible que un hombre se entregue a la muerte o dé todo en limosnas y no tengo amor. Posiblemente no es posible. Pero si no fuera San Pablo se perdería. Si fuera, por eso le digo que está ante la voz. Si fuera posible, este hombre no ha hecho nada. O sea, teóricamente puede uno morir mártir y perderse. Teóricamente. ¿Ese es que no puede ser que la persona queda todo absolutamente todo? ¿Debería el egoísmo de la situación no por carne, no por carne? Por dos motivos. Para San Pablo incluso el que cambia montañas de sitio por la fe puede hacerlo o es muerto o matado vivo, quemado vivo, puede hacerlo por el espectáculo como un apóstol. Para que veáis que soy apóstol, yo me dejo quemar vivo entonces es por el espectáculo. Se puede darse, entonces se pierde. O también para hacer de la fe o de la actitud de fe un acto terminal, o sea, para comprar la salvación. ¿Ves? Es un acto de la fe hace este término, ¿no? La salvación no. No me mueve mi Dios para quererte, ¿no? La salvación no se compra. Yo amo a Dios. Y me dicen, tú amas Dios, pero no hay cielo ni infierno. Ah, entonces no. Ya está, ¿ves? Has hecho material de la que te perderás. Ahora si dices, no, no hay cielo ni infierno, pero yo amo a Dios. No importa, si no hace falta, no me interesa salvarme, amo a Dios. No me quieres quedar porque te quieras aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Fundamental. Eso es fundamental. Si tú amas por la promesa te pierdes. Hay muchas veces que tú quieres amar, quieres tener la intención de tener todo ese amor, pero tú no lo sientes, que eso no es lo que tú dices. Sí, sí que sirve. El sentir y el amor no tienen importancia. La religión y el sentimiento no van parejos porque no se puede compulsar como lo espiritual, ¿no? Si tú tienes intención, la intención es la religión. Es la religión. Entonces tú dices, es que yo, bueno, pues yo tenía más sentido religioso cuando tuve mi primera comunión que ahora a los 50 años. Bueno, esto no lo puedes decir porque si quieres tener más fervor, ya lo tienes. Lo que pasa es que una cosa es tenerlo y otra es sentirlo. Y Dios puede hacer que cuanto más cerca de Él estás, más lejos te sientas. Entonces, santo Teresa, el sentirse cerca de Dios es cosa de novicios. Los que de verdad saben se sienten lejos. O sea que la falta de fervor espiritual más bien demuestra cercanía a Dios. Y el fervor espiritual de este novicio de los 15 años que después de comulgar se levanta del suelo es que acaba de llegar. Esto es lejanía. Muchas gracias.